Gracias por conversar con nuestra audiencia sobre la resolución de la OEA hoy y la demanda de un TPS para los nicaragüenses. Este miércoles la Organización de Estados Americanos aprobó por aclamación una nueva resolución sobre la crisis de derechos humanos de Nicaragua, condenando los recientes encarcelamientos de sacerdotes y también el cierre de más instituciones educativas en el país. ¿Cuál es la relevancia política de este debate y también de esta votación? La resolución y lo acontecido hoy durante la sesión del Consejo Permanente ha sido bastante interesante y tiene repercusiones bastante concretas en relación a la continuidad que estará dando y que continúa dando el organismo. Cabe resaltar que el informe que ha rendido el representante para peticiones de la Comisión Interamericana ha sido bastante detallado y da una idea de que el organismo continúa monitoreando, siguiendo muy de cerca, bastante bien informado todo lo que ocurre en Nicaragua y pendiente para ver cómo puede apoyar para resolver la crisis de derechos humanos y la crisis política también. Pero en noviembre próximo Nicaragua se va a desvincular de manera definitiva de la Organización de los Estados Americanos. ¿Cuáles son las implicaciones del retiro de Nicaragua de la OEA en el BID y también en materia de derechos humanos? Si bien es cierto que Nicaragua denunció hace casi dos años la carta de la OEA y anunció su retirada como Estado miembro y que los dos años previstos en el artículo concluyen este en noviembre y que es una decisión soberana y por tanto que hay que aceptar. No obstante, el organismo continuará monitoreando, siguiendo y pendiente de todo lo que ocurra en Nicaragua. Es previsible que tanto el grupo de trabajo del Consejo Permanente constituido en 2018 para Nicaragua como el mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana, como los casos que siguen pendientes tanto dentro de la Comisión como de la Corte Interamericana, que todo eso continuará. Porque si bien es cierto que las obligaciones inmediatas como el pago de aranceles y eso probablemente son requisitos que ya están satisfechos correctamente, no obstante, pues Nicaragua continuará siendo parte de la comunidad internacional, continuará siendo, estando sujeta a otros instrumentos del sistema interamericano, del sistema universal, continuará manteniendo relaciones bilaterales con muchos de los estados miembros de la OEA. Pero con la salida de Nicaragua de la OEA, ¿qué pasará con el acceso a préstamos ante el BID? El BID es un organismo independiente y por tanto es previsible que si bien sus gobernadores tomarán nota del hecho de que Nicaragua deja de ser parte de la OEA como estado miembro, probablemente cualquier acción que ellos vayan a valorar o considerar es algo que ellos tendrán que adoptar y aprobar dentro de los estatutos del organismo. O sea, que no implica que la renuncia o la denuncia de la carta de la OEA por parte de Nicaragua implique también una salida como estado miembro fundador, de hecho, del Banco Interamericano. Y por tanto, yo creo que en principio no debe de haber ningún efecto inmediato, pero obviamente es un órgano que toma nota de estas cosas. Sin embargo, la OEA nunca sometió a discusión la violación de la Carta Democrática por el régimen de Nicaragua. ¿Por qué? En buena medida, yo creo porque hay que tener en cuenta que la Carta Democrática está concebida para funcionar como un método o mecanismo para poder apoyar a un estado miembro a recuperar la senda democrática cuando hay una interrupción de ella, ¿no? Y eso pues implica que se espera cierta colaboración o cooperación por parte del estado miembro. De hecho, muchas de las acciones que adoptó la OEA en 2018 eran en cumplimiento de varios artículos de la Carta Democrática. Lo que llegó a plantearse más concretamente fue la aplicación tanto del artículo 20 como del artículo 21. Y en 2019 llegó incluso a aplicarse en principio, aunque no de facto, el artículo 20 al convocar o conformar una comisión de alto nivel después de la Asamblea General de Medellín y que esa comisión de alto nivel intentó trabajar con Nicaragua, con nicaragüenses y pidió autorización para ingresar a Nicaragua y el permiso les fue denegado horas antes de que abordaran el avión. Entonces, una vez más, se dice que en ese entonces se operó en el espíritu del artículo 20, pero sin que fuera formalmente convocado por cuanto a que eso necesitaba una votación de 24 votos que con los cuales no se contaban. ¿Se puede interpretar como un triunfo de Ortega que la OEA no haya reunido los votos para aplicar la Carta Democrática? Bueno, yo diría que no es un triunfo porque al final de cuentas, pues es un pueblo, ¿no? O sea, hay muchas personas dentro del país y fuera que así esperarían de que se hubiese dado una mayor cooperación y un mayor diálogo y una mayor estrategia conjunta entre el gobierno de Nicaragua y el organismo regional por excelencia. No obstante, pues de alguna manera efectivamente se ha logrado de que no se aplicara la Carta Democrática, pero hay que tener en cuenta una vez más que dentro de eso cuenta el grado de soberanía que tiene el país y por tanto no es que se deba de interpretar como una victoria o una derrota, sino algo que nos pudo darse y que es una pena porque obviamente, pues quizá pudo haberse avanzado más. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.